Pensé en irme, quizá lo haga, pero no hasta que vuelvas a levantar los brazos otra vez. Tienes que poder, Franco. Ese es mi motivo para vivir. Tienes que hacerlo por ti y por tu familia. No, no tengo familia. Mi hermana tuvo un hijo a kilómetros de aquí porque no soporta a su familia. Mi padre y mi madre no se soportan. Mi hermano traiciona a su padre. ¿De qué familia me hablas? Para vestir santos. Y bien, ¿qué te parezco? Vestida de novia. Ridícula, ¿no? Y de blanco. De blanco. Esperando un hijo de otro hombre. Disfrazada de casta y pura. Silete. ¿Destuviste? Te amo. Tengo que ayudarla. Ahora, ahora siento que me necesita. Y yo a ella. La amo. Y estoy seguro que ese hijo es mío. En mí.